Pero como tenemos una tarde tan romántica, ¿verdad? Pues Luis Galván, o sea, Antonio Machín, ¿nos cantarías otra canción? Por eso, porque es que se nos ha ido la tarde a romántica, ¿no? Y a dulce y a cariñosa. ¿Y ahora qué nos cantarías? Pues quizás una canción que yo sé que os gusta la mayoría de los que estáis aquí. Y es Tengo una debilidad. ¡Ay, sí! No nos hable de debilidades. Tengo una debilidad por el programa, por ti, por el público. Muchas gracias. ¿Qué por tu mujer? ¡Hombre! ¡Hombre! Muy bien, pues vuelve a ser el escenario tuyo, querido Luis. Gracias a ti. Tengo una debilidad. ¡Ay, qué calamidad! Mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad. No sé qué pasará si no me doy el gusto. Pero qué calamidad. Vergüenza ya me da las cosas que me pasan. Yo no sé qué pasará si no me doy el gusto. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Tengo, 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 tengo una debilidad. Tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Tengo una debilidad, no se puede ocultar, lo llevo en la mirada. Y esa gran debilidad, será lo que será, por mucho o por nada. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Yo no sé qué pasará si no me doy el gusto. Y esa gran debilidad, será lo que será, por mucho o por nada. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Ay, qué debilidad tengo por el programa de Irma. ¿Qué nos manchamos? A ella, a ella. A mí no, a él. Qué bien, ¿eh? Qué bien, claro, me parece como que un día se te pegaron las maracas, ¿eh? Parece que se te pegaron las maracas a las manos, ¿eh? Yo creo que sí, yo... Y ya no te abandonarán nunca. Yo pienso que no, pienso que no por ningún tipo de pretexto, ni mucho menos, sino mayormente para hacer recordar a este público maravilloso que siempre me sigue, que siempre hubo una persona maravillosa que se llamó y se llamará siempre Antonio Machina. Claro que sí. Pues nuestra debilidad son los grandes artistas, los grandes trabajadores. Gracias, Irma. Gracias. Gracias.